Hoy hubo un día precioso en la ciudad de Nueva York. El cielo estaba bello, despejado, la temperatura riquísima, pero eso no es lo único que hizo el día de hoy precioso en la ciudad de Nueva York, sino que hoy oficialmente se dieron el sí nuestras queridísimas amigas Wilda y Graciela, dos periodistas puertorriqueñas que llevan una relación de 21 años y hoy finalmente se comprometieron en matrimonio en la ciudad de Nueva York. Y obviamente ahí estaba yo, otros 20 pesos que lamentablemente no me pude colar en la entrada porque cuando llegué al City Clerk para entrar a la ceremonia ya habían cerrado las puertas, pero yo me quedé con mucha calma esperándolas a la salida y las tuve para mí solitas un rato cuando ellas salieron del City Clerk, así que les deseamos muchísimas felicidades, enhorabuena. Sabemos que hacen una pareja bella, hermosa y que este matrimonio sirva para motivar a otras parejas como ellas a que sigan adelante con su relación y sí se puede, mi gente. Este es uno de los pasos que nosotros en la comunidad debemos empezar a tomar bien en serio para que se tomen medidas y cambios en las leyes en Puerto Rico. Estoy muy contenta de haber formado parte de ese momento, aunque fuera un ratito, al final les deseo muchísimas felicidades a Huilda y a Graciela. Y nada, me dio muchísimo gusto verlas. Aquí les dejo unas fotitos y el momento de la salida cuando las atrapé ahí solitas para mí, cuando venían saliendo de la ceremonia y les hice un pequeñito video para compartirlo con todos ustedes y con sus amistades de ella también, que estoy segura que están bien emocionados y bien pendientes de todo lo que estaba sucediendo a través de las redes sociales. Graciela y Huilda, muchísimas felicidades y gracias por permitirme estar ahí. Y aquí haciendo su salida a triunfar, las recién casadas, Huilda y Graciela desde Puerto Rico, eso. ¡Ay, feliz que grande!